bendiciones iglesia central caracas un saludo de nuestra iglesia iglesia celular despertar acá en la ciudad de nueva york a todos nuestros líderes a todos los componentes grupos de trabajo líderes de departamento cabeza departamento dios les bendiga que placer saber que ya nuestro obispo general reverendo isidro estupiñán está en casa ya se los devolvimos por poco tiempo en breve estaremos por allá primeramente con la ayuda de dios el trabajo celular es algo muy importante porque nos da la oportunidad de involucrarnos uno a uno no solamente la cabeza del departamento no solamente el líder sino que yo también puedo involucrarme en abrir mi casa para predicar el mensaje de las buenas nuevas de salvación usted hermano amigo que va llegando una vez haya sido disipulado estará listo para comenzar a trabajar para la obra de dios el trabajo celular es muy importante las casas de amistad son vitales que todos los días estén abiertos lugares donde se predique la palabra de dios es interesante este trabajo si es intenso también nos saca de la zona de confort por supuesto que nos saca de la zona de confort pero lo hacemos con amor para dios la visión hay que correr tras de ella y alcanzarla juntos podemos vamos por 2500 en el nombre de jesús integrarse comprometerse involucrarse al 100% en la obra de dios en lo que nos garantiza tener bendición hasta que sobreabunde acá en la ciudad donde pastoreamos ha sido momentos muy intensos perdón son difíciles por cambios mudanzas que hemos tenido que aplicar estrategias que hemos tenido que desarrollar pero las células nunca se han detenido estamos bautizando jóvenes para el nombre de jesucristo estamos ganando almas nuevas estamos ganando de todas otras nacionalidades y cuando por razones de fuerza mayor la gente no puede llegar a la iglesia nosotros estamos metidos en sus casas con los grupos de amistad bendigo a cada uno de ustedes sé que vamos adelante en el nombre de jesús bendigo nuestro obispo general reverendo isidro estupiñana los pastores adjuntos asociados pastoral que ester pastor giovanni garzón que cada miembro cada cantante cada adorador cada líder esté involucrado esto significa dirigiendo desde su propia casa una célula un grupo de amistad es la manera en que alcanzaremos la meta que dios ha puesto en nuestros corazones alcanzar dos mil quinientas almas para jesucristo sé que podemos juntos podemos en el nombre de jesús vamos todos juntos por dos mil quinientos que dios las almas las tienen la mía es en mucha los obreros son pocos nos vemos pronto con la ayuda de dios dios les bendiga y